Pro-Pro-Producciones Gaspia Así es que nuevamente agradeciendo la presencia de todas las chicas guapas y la banda en general Que están aquí presentes festejando la fiesta de los 56MC hoy en su tercer aniversario Más adelante con la música para que ustedes se la sigan cotorreando Para que la banda rock and rollera se siga discutiendo Esto dice así Para que la banda se siga discutiendo esta noche Vamos a bailar rock and roll Dice así Esa es la banda de la aldea aquí presente Esa va para chupones y llanteros Para Maggie, Osnaya, sus amigas Rock and roll Pulsado muy inesencial para el rolli El colegio de bachilleres Para El colegio de bachilleres 12 Para la Fenes Plaza El Salado Y para la rock and roll El Rodri Esa va para Edwin y su pareja Esa va para el bolas para su esposa Los estatus forever Esa va para el bolas para el bolas Esa va para producciones, Gasper Aquí presente Esa va para el bolas para el bolas Esa va para Luis de Santa Cruz De parte de Raúl Y no está lloviendo ni temblando Somos los carnales mexicanos Y con el ritmo Esta noche estamos rock and rolliando Esto es de parte del vocal esta noche Esta es la fiesta De los 56 MS Andale Cholo Esa es la flaquita roja en rolera Esta noche en acción Esta noche en acción